El Partido Departamental Ideas son de Valle Fértil. Vamos a estar hablando con Matías Luna y Pedro Lucero. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Muy buenas tardes. Quiero saber si es verdad... Ojo lo que voy a preguntar. Si son de verdad fanáticos del programa. Sí, por supuesto. Ah, muy bien. Lo vemos, sí. Poco, pero lo vemos. Lo vemos de vez en cuando. Muy bien. Bueno, cuéntenme qué se trata este partido municipal del departamento. Ideas. Sí, Ideas es un partido departamental, un partido nuevo, joven en el departamento de Valle Fértil. Bueno, que con pocos meses de trabajo en estas últimas elecciones, el 2 de junio, gracias a Dios, tuvimos un gran acompañamiento a los vecinos del departamento. Y en lo cual, bueno, Matías nos va a estar representando en el Consejo Deliberante del departamento. Así que es un partido que surgió, bueno, el año pasado con un grupo de jóvenes que decidimos involucrarnos en política y un poco, bueno, ver que se pueden hacer muchas cosas para el departamento. Me encanta. Bueno, ¿y por qué pusieron Ideas? Bueno, Ideas es una sigla de muchas palabras. Ideas es innovación, desarrollo, equidad, acción y sustentabilidad. O sea, todas esas palabras hacen Ideas. Ideas. También con las mejores de las expectativas y siempre pensando de dar lo mejor y proyectándonos siempre en equipo para dar lo mejor para el Valle. Debemos tener en cuenta que, bueno, nosotros al ser un partido departamental, sin ningún sponsor de nadie, hemos logrado un resultado que es histórico para Valle Fértil, para un partido tan chico. Así que tenemos las mejores porque, bueno, creo que el vecino de Valle Fértil ha confiado en nosotros y debemos dar lo mejor de nosotros también para quedar bien con ellos y, bueno, mejorar también nosotros y hacer más fuerte este espacio político que cada vez va sumando más adeptos. Bueno, son todos vecinos de Valle Fértil. La gente se ha ido sumando así. Sí, sí, sí. Qué bueno. Por suerte en el proyecto tenemos vecinos de todas las localidades porque el departamento tiene su extensión y su distancia entre una localidad y otra. Gracias a Dios en todas las localidades tenemos jóvenes y no tan jóvenes también dentro del proyecto. Y como decía Matías, todos los días se van sumando porque, bueno, después del resultado que tuvimos y después, bueno, que estamos trabajando fuertemente, seguimos trabajando firmemente para que llevar esa voz de esos vecinos que estén representados mediante Matías en el Consejo. Bueno, y les iba a preguntar, ¿cómo es la relación con el Intendente Ortiz? Sí, si no me equivoco. Omar Ortiz. La verdad no hay mucha... No. Pero bueno, no, no. No nos llevamos también. Creemos que es importante, creo que ahora viene la etapa de construir, creo que después de lo que pasó el 2 de junio, el vecino del departamento ha votado también que necesita renovación, necesita que los jóvenes sean escuchados y creemos que eso se va a dar, esos espacios se tienen que dar porque todos creemos que estamos en esto, en la política porque pensamos que en el departamento podemos estar todos un poco mejor. Perfecto. Han sacado, yo tengo anotado, 898 votos. Sí, sí, sí. Un montón. Sí, para ser una fuerza tan nueva ha sido bastante importante la confianza que nos ha dado el vecino y bueno, hemos trabajado para eso. El mismo vecino nos ha dado su apoyo y su satisfacción por la buena elección que hemos hecho, por un montón de cosas que... Esto es con humildad total y por ahí humildad en lo económico, pero también humildad en la persona, que ir a golpear la puerta, hemos golpeado la puerta de todos los vecinos de Valle Fértil haciéndole llegar nuestro proyecto, un proyecto enfocado principalmente en el desarrollo del pueblo y basándose en las riquezas tan importantes que tiene Valle Fértil, que es el turismo, la minería, la agricultura, la ganadería. Esas son fuentes reales de trabajo y creemos que ahí es donde nosotros estamos y tenemos que trabajar para que nuestro Valle Fértil se desarrolle, para que mejore después la educación, para que mejore la salud, que eso es lo que nosotros nos estamos enfocando. Nos tocó salir de Valle Fértil y gracias a Dios volvimos, pero volvimos para devolverle también a Valle Fértil un compromiso, el compromiso en mejorar toda la calidad de vida. Bien. Bueno, ¿se han ido de la boleta o no? Por supuesto. Por supuesto. Quiero una ruleta para la gente de Valle Fértil que tan amablemente se vinieron hasta acá a la ciudad. A ver, ¿qué le tocará a los chicos, a Pedro y a Matías? ¿Qué número? Yo creo que va al 5, ¿no? Sí. Atención la gente en la casa que acuérdense que se viene el qué dijo, qué dijo y puede ser de Rosas, de acá la gente de Valle Fértil o de la gente de Angaco, que puede salir, no sé cuál van a elegir acá la producción maldita. A ver, las preguntas. ¿Mejor amigo de tu infancia? Tengo un par. Ah, varios. Sí, sí, sí. ¿Del colegio, de la...? De la vida. De la vida. Sí, sí. Bien. Bueno. Son varios. Son varios, es una lista interminable. Usted. Vamos a quedar mal con eso. ¿Dos? ¿Puedo decir dos? Pues sí. No, tengo dos amigos, sí. Víctor, Quito, que le digo, y Lucas. Y Lucas. Víctor, sí. Siempre las mejores. Y las peores también. ¿Nos están viendo o no? Sí, creo que sí. Valle Fértil en este momento. ¿Está viendo el programa? Me muero. Le mandamos un beso a la gente de Valle Fértil. Tenemos que ir con el programa para allá. Están invitados cuando ustedes deseen, van a ser bienvenidos, seguro. Acá me están diciendo que quieren todo en Valle Fértil. No sé a qué se refieren. No sé, por ahí están medio solteros en el control. Me parece que quieren ir. Sí, sí, a ver si enganchan ahí. A ver, la última de la ruleta. A ver. Me encanta la música que han puesto, melancólica. Dos. A ver, pasillo o ventanilla. Cuando viajan en colectivo o avión. A ver. Pasillo. Pasillo. Ventanilla. Ventanilla. ¿Y cómo haces para ir al baño? No, tenés que molestar al otro. Podemos viajar juntos, entonces. Ah, güey. Me encantó. Bueno, de eso se trata nuestro equipo. Todos juntos, siempre. Todos juntos. Muy bien. Nada es coincidencia en esta vida, quiero decirle. Así que, bueno, la gente de Ideas me encanta. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a todos por invitarnos, por la invitación. Saludos a todo el equipo que nos están viendo. Saludos a los chicos, a la familia. Saludamos a la gente. La gente va de fértil. Que nos están acompañando y nos están viendo acá. También tenemos mucha familia acá en capital. En los diferentes departamentos que nos están viendo. Y, bueno, esta idea está empezando. Está creciendo. Estamos creciendo día a día. Y, bueno, la verdad que esto que estar acá, pero primera vez en un medio de comunicación provincial, bueno, es algo muy importante para nosotros. Y agradecerte y saludar a todos los vecinos del departamento. Bueno, muchas gracias. Nos llena de orgullo que también seamos también partes y que nos puedan, puedan escuchar también nuestra voz, que eso es importante para nosotros. Nos fortalece también. Por supuesto. Porque, bueno, por ahí a veces la distancia también nos ha relegado de muchas cosas. Y estar acá hoy es un paso también importante. Bueno, muchas gracias. Señores de las ideas. Me encantó.